¡Holi! ¿Cómo están, chiquis? Mis checkers, feliz Pascua, aunque fue ayer, pero igualmente feliz día, ¿eh? ¿Empecemos? Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox, y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. Hola, personita preciosa que está detrás de la pantalla, te reto a que te suscribas. Ahora mismo, pero con la nariz bujaja, es un reto, si lo cumples, pon en los comentarios numeral Reto Bianca, yo estaré saludando a las personitas que lo... Y dale like a este video, toma tu regalo, jiji. A ver, díganme, ¿en sus casas festejan San Valent... no, digo, Pascua, Pascua, así, ¿los de huevitos? Aquí está la experiencia donde están los huevos de Pascua, donde podemos hacer como de 50, 30, 15, y yo lo voy a hacer de 50 para enseñarles dónde están todos los huevitos. Ok, el primer huevo está aquí saltando, hay un huevo y también ya cogí otro huevo que estaba acá abajo del agua, y entonces acá en la piscina hay como dos huevos por si lo quieren agarrar. Cuando salten aquí en el saltarín, acá había un huevo, así que yo lo cogí y ya tenemos por lo menos ahora dos huevitos. ¡Yay! ¡Qué buena suerte! Ahora falta más porque son 50 de dos, ¿ok? A ver, el otro huevito está por allá. Ok, van a bajarse por acá al agua. Hay otro huevito, pero está ahí arriba del metro, o sea, en ese árbol que ven grande, ahí está. No pude grabar, pero ahí están. Cuando vayan, vayan ahí y ahí va a estar un huevito para que sean tres. Van a ir al lugar secreto de la piscina, van a bajar para abajo y van a meterse aquí porque va a haber una pared invisible. Y miren por ahí, ¡ay! ¡Qué, qué hay! ¡Hay un huevo, hay un huevo! Y lo van a agarrar. Ya tenemos cuatro huevos. ¡Ay, qué daba miedo! Ahora van a irse por acá justo para salirse del banco y hay otro huevo, güey. Muy bien, el otro huevo está acá dentro del banco y adivinen dónde está, eh, eh. Acá está, en este árbol. Estaba como que al costadito, sí, guau, guau. Soy un perro. ¡Ah, por cierto! Hoy me vestí de un perrito. Muy bien, el otro huevo está acá. Cuando van caminando por aquí, van a ir al lugar secreto del banco, ¿ok? Ese lugar es donde van todos los robones. Sí, sí, aquí, aquí. Ya que llegamos acá, miren, aquí como hay cajas, hay cajitas, ¿eh? Acá hay cajas y acá está un huevito, un huevo. ¡Lo encontré, lo encontré! Muy bien, y ahora el otro huevo está acá. ¿Pueden verlo? Está cerca de la biblioteca. Bueno, del museo, ajá, del museo. ¡Ahí está el huevo, yo lo tengo! Ahora sí ya tengo ocho huevos. ¡Ah, qué bueno! Otro lugar donde está el huevo es en la biblioteca. Ok, van a caminar por acá y literalmente está muy cerca del museo. Van a ir acá y ya está, ya está la biblioteca. Saltan en este, en este lugar y ahí está el huevo. Ya lo agarré, ya tengo un huevo. Y ahora van a ir al lugar donde están los masajes de Broheven, que está cerca del dentista, que es este lugar donde hacen masajes. ¡Ándale! Tengo que venir acá todos los días. Y van a ir al baño, que pues el baño es verde. Y acá, acá, ¿dónde creen que está el huevo? ¡Ajá! ¿Está aquí en la bañera? El otro huevo está aquí en el dentista. Ahorita mismo estoy esperando a que venga el doctor para que me arreglen los dientes. ¿Arre, no? Pero vamos a hacer esto. Vamos a saltar y va a estar acá como que en la pared. A ver, voy a saltar. Ahí van a verlo. El huevo, el huevo. ¡Ay, ya lo agarré, ya lo agarré! ¡Ahí estaba! El otro huevo está acá en el metro. Van a bajar por aquí y van a ir a donde están los huevitos de Pascua, que son estos huevitos. ¿Ven ahí? Ok, van a presionar un botón de eso. Yo ya lo presioné y ahora sí la pared va a ser invisible. ¿Podemos pasar? Y ahí está un huevo. Vamos a agarrarlo. A ver, ahora sí ya tenemos 12 huevos. ¡Qué cool! Te iré de acá porque tenemos que agarrar más huevitos. Vamos a ir ahora adentro del metro, o sea, adentro del carrito este. Y vamos a poner una cama aquí. Lo van a poner en el espejo porque acá hay un huevo. Así que tenemos que atraparlo. ¡Ahí está! ¡Ahí está el huevo! ¿Vamos a atraparlo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí ya lo atrapamos! Acá hay otro huevo más. Otro lugar donde hay huevo, acá está en el restaurante. Pueden verlo en los asientos. Ya lo atrapamos. Vamos a entrar también acá adentro. ¡Ay, quiero comer! ¡Tengo hambre! ¡Ay, quiero comer papá con pollo! ¡Soy un perrito! ¿Acá hay huevos? No, aquí no. En el baño no hay. Pero ¿saben dónde hay? Van a irse acá donde está la cocina y van a ir a la estufa. ¡Ahí está un huevo escondido! ¡Ay, literalmente no se mira! Pero ahí estaba. Y ahora tengo 16. Tengo unas ganas de viajar a México, de paseo. Vamos a ir al aeropuerto porque acá hay un huevo. Hay un huevo, ¿ah? Hay un huevo que está bien padre, de color amarillo. Está dentro del avión. Acá está. Este lugar está dentro del avión donde está la comida. Bueno, ya agarré el huevito. Ahora tenemos 17 huevos y nos vamos a ir. El otro huevo está cerca del aeropuerto. ¿Se acuerdan del árbol que está, pues, bien cerquita? Y, pues, van a poner una escalera porque estamos bien chatos. No podemos alcanzarlo. Y ahí está el huevo. ¿Lo pueden ver? Allí está. ¿Ya lo atrapé, creo? Sí, lo había atrapado porque ahora tengo 18. Y, bueno, van a ir también al metro otra vez. Y van a usar el metro y se van de viaje a donde está la palomita. Y se van a subir arriba del metro y allí va a estar un huevo morado. Ay, a mí me encantan los huevos morados porque son mi color favorito. Ahora tenemos 19 huevitos. Falta. Ya, ya vamos a alcanzar los 20. Muy bien, el otro huevo está acá. Vamos a saltar. Está como que cerca de la pista. Estamos arriba del avión, del aeropuerto. Y acá está un huevo de color verde. Bien, vamos a verlo. Ok, vamos a irnos de acá y lo van a ver dónde estamos. No manches, ya tenemos 20 huevos, chicos. Ya vamos a acabar. ¡Acabar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emocionante! Falta otros más y ya terminamos. Estoy acá en el cine. Bueno, en el lugar donde hay comidas. Y vamos a poner la cama aquí en la pared. Y vamos a sentarnos. Bueno, a echarnos. Y va a estar acá un huevo escondido. Van a verlo. Allí está el azul. ¡El azul! Lo encontré. Ahora salimos y estamos ahorita en el lugar donde graban para el periódico. Bueno, también para la tele. Vamos a poner una cama en la pared y nos vamos a echar ahí. Y ahí va a haber un huevo. Vamos a pararnos. Y ahí está el huevo. Ahí está. Otro lugar donde están los huevos de Pascua es que van a poner un carro de bomberos. Y van a subirse así como yo. Ahí está el huevo. Lo pueden ver. Es de color amarillo. Y me quiero subir. A ver si se puede. Porque ya lo estoy intentando como miles de veces y no lo logré. ¡Eh! Ya le agarré el huevo amarillo de Pascua. ¡Ay, qué bonito! Tenemos 24 huevos hasta ahorita. ¡Ah! ¿Qué tal? Un récord. Vendrán aquí a la tienda de carros. Y donde ven las cajas hay un huevo. ¡Ay! Tenemos 25 huevos. Ahí está. Chiquitos. ¡Ay! Me quiero comprar un carro. Acá hay llantas. Pero no tengo carro porque soy perro. Y no sé conducir. Aunque busco una dueña. Estamos en la vecina cerca de la iglesia. Van a ir a la iglesia. Vienen acá corriendo a este monte. Y bueno. Van a irse corriendo acá. Y va a haber un lugar secreto. ¡No manches! Ahí está el huevo. En la oscuridad. Literalmente. ¿Quién se puede dar cuenta que hay un huevo ahí? Yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero pues igualmente lo atrapamos. Van a usar el carro de bomberos para subirse. Y pues estamos acá arriba de la gasolinera. Y acá hay un huevo. ¡Ay! ¡Qué precioso huevo! Y estamos como que tenemos 27 huevos. ¡Ay! ¡Qué cool! Y pues eso. Quería mostrarles que acá hay huevos. Ya luego cuando lo agarraron. Van a saltar. ¡Ay! Me caí. Y van a irse al lugar secreto. Cerca de la gasolinera. Acá en la pared. Miren. Se abrió. Y vamos a ir dentro de este lugar de color blanco. Y acá hay un huevo. Sí, agarramos. Sí, agarramos. Y tenemos ya 28. Muy bien. Estamos acá en el lugar secreto. Bueno, estamos en el mismo lugar. Solamente que venimos acá en el donde está todo oscuro. Y acá hay un huevo. Van a poner una escalera en esa pared. ¿Entendieron? En esa pared lo pondrán. Y sí, estamos acá cerquita. O sea, van a irse para acá. Ya llegamos. O sea, sí. Estamos en la encima. Encima. O sea, estamos literalmente arriba del cerro del Brookhaven. Y acá hay un árbol. Un árbol muy oscuro donde hay un huevo. Estamos cerca del estacionamiento. Estacionamiento de la gasolinera. Sí. Ahí estaba el huevo. Así que ya saben. Van a ir al árbol. Y ahí está el huevo. Ahora falta... Ay, ya tenemos 30 huevos. Estoy acá en el mercado de Brookhaven. Y van a irse a la sección donde están las aguas. Y ahí está un huevo morado. Ya lo agarré. Ah, qué cool. Ah, y ahora vamos a entrar a los departamentos de Brookhaven. Subirán las escaleras. Todo, todo para arriba. Todo para arriba. Y va a haber un huevo. Ah, acá está, acá está. Acá está el huevo. Ya lo encontramos. Estamos en las oficinas de Brookhaven. ¿Dónde creen que está el huevo? ¿En el rosado, blanco o negro? Yo siento que está en el negro. O sea, en el marrón. Detrás de este asiento. Del asiento. Ahí estaba el huevo. Ajá. Estamos en la casa del presidente. Y van a irse por acá. Y ahí está el banco. El dinero. ¿Dónde está el dinero? Aparecieron ahí. Y va a aparecer el huevo amarillo. Me gustó eso porque es muy fácil. Solamente vengan acá y ya está un huevo. Y ahora van a subir las escaleras para arriba porque hay otro huevo escondido en este lugar. Sí sabían. Está un poco crazy todo esto. Van a irse acá caminando. Y bueno, vamos. Esto parece como una iglesia. No, no, no. No es una iglesia. Bueno, está el huevo acá. Al costado del asiento, literal. Ahora lo vamos a agarrar. Ya, ya, ya lo agarré. Estoy arriba de la bombería. O sea, de la estación de bomberos. Ya agarré un huevo. Estaba acá cerca del árbol. Bueno, acá hay otro huevo también. Vamos a agarrar un carro de la estación de bomberos. Este carro lo vamos a utilizar y vamos a entrar aquí. Miren, ahí está el huevo. ¿Lo ven? Bueno, estoy utilizando este cosito para subirme arriba. Y ya, ya lo agarramos. Ahora tenemos 38 huevos. Ya. Estoy aquí en el hospital. Vamos a subir arriba, cerca de la escuela. Y vamos a ir a las escaleras. Arriba, arriba. Ay, ya estoy en el techo. Qué miedo de caerme. Y ahí está el huevo para los 40. Ay, ya lo atrapamos. Yay. Ya lo tenemos los huevitos. Y me voy a caer. Sí, porque acá hay un huevo. Cuando nos caemos hay un huevo. Hay que irnos súper, súper lento. Ahí está el huevo. ¿Lo atrapamos? Ay, tenía miedo de no atraparlo. Y sí lo atrapamos. Ahora tenemos 41 huevos. Vuelta bien poquito. Ahora estoy dentro del hospital, en los rayos X. Y cuando te metes a este lugar secreto, te encuentras otro huevo también. Vine a la guardería de Broheaven. Y bueno, cuando saltan acá. Miren, ahí ven el huevo. Ahí está el huevo. Vamos a saltar hasta ahí para agarrarlo. Ojalá así se pueda. Ay, no. No creo que se pueda porque soy bien chata. ¿Sí lo logramos? Ah, creo que sí. Ah, sí, sí lo agarré. Ahora estamos acá en la policía. Vamos a ir a este cuartito. Y adivinen dónde está acá. Exacto. Aquí ha escondido el huevo. Ja, ja. Lo encontramos. Y otro huevo más que hay es que vamos a subirnos arriba del techo de la policía. Y vamos a ir a este como casita chiquita. Entramos ahí. Ay, acá hay un huevo. ¿Dónde estará? A ver, a ver. Está arriba. Miren, miren. Vamos a verlo. Ok, acá. Acá está, acá está. Lo vamos a atrapar. Y ya lo atrapamos. Tenemos 45, digo, digo. Ya vamos a agarrar otro huevito. Estamos en el lugar secreto de la policía. Donde suben en la cárcel. Ahí está el huevo. Ya lo atrapamos. ¡Héanle eso! ¡Yay! Solamente tienen que venir acá. Y ya. Ya tenemos el huevo. 46. ¡Oh, su! Falta bien poco para acabar. ¡No! Ahora vamos a irnos. Primero que todo hay que salir de este lugar porque está muy oscuro. Ya salimos. Y vamos a ir por un árbol. Hay un árbol donde está un huevo. ¿Dónde estará ese árbol? ¡Ajá! Acá está el árbol. Acá arriba de la escuela. Y lo atrapamos. ¡Yay! Ya tenemos un huevo más. Miren, por casualidad presioné ese botón de que si quiere salir de la búsqueda. Obviamente no porque ya voy a acabar. ¡Ay, no, no, no! Bueno, van a poner una escalera acá en la escuela. ¡Ay, no me caí! ¡No! ¡Ay, no! Bueno, otra vez van a poner escalera acá. ¡Ay, cómo le hago! ¿Cómo le hago? Porque acá arriba hay un huevo donde tenemos que atraparlo para llegar a los 50. A ver, ahí está. Ahí está el huevo. No pasa nada. Lo vamos a atrapar igualmente. Ahí está. Es que está muy lejos. Es que me caigo siempre. Bueno, igualmente ahí está el huevo por si no sabían. Ahí está el último. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!